Las almas de los difuntos están a punto de regresar desde el más allá y la Ciudad de México ya se prepara para recibirlas con bellas ofrendas y cráneos que engalanan sus espacios públicos con motivo del Día de Muertos, la festividad mexicana más universal. Mira, a mí todas las ofrendas al final de cuentas se me hacen una cosa preciosa y maravillosa. Siento que es una linda tradición y que no la debemos de perder nunca, nunca. Es algo que debemos inculcarle a todos los niños para que crezcan. Y es que como cada año, los espacios públicos de la capital se llenaron de ofrendas en vísperas del Día de Muertos, esos altares que se dedican a los difuntos para que sus almas puedan regresar al mundo de los vivos y estar con sus familias durante los días 1 y 2 de noviembre. Muchas suelen estar vinculadas a la actualidad, como los altares instalados en la Plaza Tolzá del Centro Capitalino, dedicados a los casi 300.000 fallecidos que ha dejado la pandemia de la COVID-19 en México. Estas obras están adornadas con velas, las tradicionales y coloridas calaveras y las flores de cempasúchil, que con su intenso color naranja se encargan de guiar a las almas de los muertos. Durante los próximos días, la céntrica Plaza del Zócalo albergará una gran ofrenda dedicada a los pueblos indígenas, mientras que muchos museos también preparan la suya, como el Dolores Olmedo, que dedicó su tradicional altar a los héroes de la independencia mexicana consumada hace 200 años. La festividad no sería la misma sin el protagonismo de las calaveras, los esqueletos y las catrinas, mucho más alegres y burlonas que las del tétrico halloween y ahora homenajean a los muertos en su día.